Hola queridos compatriotas, les saluda Evelyn Martínez, soy maestra de danza folclórica en El Salvador, hoy he querido colaborar con el canal Salvadorean Power y he decidido realizar este video. Espero que sea informativo y de utilidad como ilustración para conocer el quehacer cultural artesanal de nuestra patria. ¿Qué es un artesano? Es aquella persona que utilizando sus dotes creativos o artísticos combinando con diferentes materiales, confecciona artesanías. Ahora, ¿qué son artesanías? Son piezas elaboradas de diferentes materiales que poseen un atractivo sin igual, que identifica a un artista o artesano, su especialidad y su región. Las artesanías comprenden un espacio muy amplio, puede ser desde un dibujo coloreado en un pedazo de papel, tela o madera, una concha, una fruta seca, una piedra pequeña hasta un mural y que represente simbólicamente algo nostálgico de su origen. Pues bien, en nuestro país, muchas familias de escasos recursos económicos se dedican a la confección y elaboración artesanal. Lo hacen con el único afán de obtener ingresos para solventar algunas de sus necesidades. El trabajo artesanal no requiere un título o diploma que autorice a la persona para dedicarse a esa labor y, aunque no es tomado como un empleo formal, hay muchas personas a lo largo y ancho del territorio salvadoreño que se benefician de este rubro. Cualquier persona puede desarrollarse como un artesano, únicamente necesita tener un poco de creatividad, los materiales necesarios y deseo de subsanar sus necesidades de esta forma. Les compartiré algunos ejemplos. En el oriente del país se extraen raíces, ramas y vejucos secos a los cuales les buscan formas de animales o de otras figuras. Las limpian, pintan y decoran para luego vender. Por toda la costa salvadoreña se ofrece bisutería elaborada de conchas, caracoles, semillas de melón, sandía, tamarindo, copinol, entre otras. En el occidente se elaboran muebles fabricados de vejucos, juncos y palma. Yo admiro y respeto a los salvadoreños que en los últimos 20 años llegaron a Estados Unidos y ahora con mucho esfuerzo tienen una forma segura de vivir y sacar adelante a sus familias. Es por ello que les invito a que cuando visiten El Salvador no se olviden de comprar un artículo artesanal y puedan de esa manera ser parte en alguna medida de la solución y desarrollo económico de estas familias. Hagamos nuestra buena obra y estaremos indirectamente creando más fuentes de trabajo. Gracias, muchas gracias. Desde la Universidad del Sur de California y para Salvador Ampower les habló Evelyn Martínez. Hasta la vista. Lo llaman pulgarcito, guardándole respeto, porque aunque es muy chiquito, es un pueblo muy arrecho. Y que con su trabajo sabe demostrar que lo que se propone lo puede lograr. De la ciudad morena a la perla de oriente, aquí hasta las montañas tienen su pecho ardiente. Se siente tan bonito pasar por el litoral y ver cómo se junta el cielo con el mar.